Después de por los pelos, llega... ¡Descarados! Una comedia muy real. Antonio, ¿has oído que han secuestrado a tu antiguo jefe? Intentaron secuestrar las mediaciones de Palacio. Quiere decir que el trauma le habrá borrado todo el pisco duro. No, no completamente. Creo que sé cómo ocurrió el accidente. Así como. La piel del culo a la cara. ¡Ay, Antonio, qué horror! ¡No, señora, qué haces! Espectacular. Creo que es la comedia de la temporada. Que soy precisamente el estado. Una obra que recomiendo al 100% porque ha sido muy divertida y con una crítica buenísima. No, no, no nos moverán. Es que en este país, si no viene la policía, ya no se puede follar. La parte de comedia también tenía ese punto crítico, ¿no? Permite un poco también la reflexión. La recomendaría sin duda porque creo que son dos horas en las que te evades. Nos hemos reído muchísimo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!